Continuamos México vive. Hace unos años se tomó como decisión aquí en la capital del país para aprobar una ley que prohíba que se ponga una sal en los restaurantes, en la mesa. Ya, si te fijas, no encuentras sal en los restaurantes de la mesa. ¿Por qué? Porque te hace daño. ¿Y por qué hace daño? Ah, bueno, ahí yo les cedo el pase, ¿verdad? A mi creyente Schiffman para que nos explique por qué la sal no hace bien y qué tanta sal está bien, sobre todo cuando guisas. Querida Esther, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Todo muy bien esta semana. ¿Por qué es mala la sal? Ahí les va. No es que sea mala la sal, necesitamos la sal porque es el vehículo del yodo, por ejemplo. Se le ha agregado yodo a la sal porque se sabe que se consume en todo el mundo y a través de ella recibimos este mineral que nos ayuda a la salud de nuestra tiroides y de muchas cosas. Entonces, el consumo de sal está bien, sin embargo, el exceso de sal es lo que es dañino. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, se te sube la presión arterial y muchos otros problemas, retención del líquido. Entonces, sí es importante bajarle a la sal porque nos estamos excediendo, que eso sería la recomendación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que no nos pasemos de 2,300 miligramos al día de sal. ¿Cuánto es eso? Una cucharadita. Cucharadita. Una cucharadita de sal tiene 2,300 miligramos de sodio, que es ese nutriente que en exceso podría causarnos esos problemas. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Esa cucharadita no es una vez cada sopa o cada taco, es cada día, ¿correcto? Exacto. Entonces, en cada comida nos tocaría un tercio de esa cucharadita si es que hacemos tres comidas diarias. Exacto, y con eso es suficiente para recibir el yodo, el flúor, todo lo que necesitamos de la sal. Pero sí es cierto que con poquito ya y que nos estamos excediendo. Yo les diría, no se angustien por esas cucharaditas de sal. Es decir, se ha visto en estudios que cuando nosotros cocinamos en casa, aunque le agreguemos sal a las preparaciones, no nos pasamos de esos 2,300. El problema es cuando es la cocinada, el salero sin probar, ¿no? Que hay gente que le echa sal antes de probar, que está acostumbrado a un sabor muy intenso y que come ultraprocesados. Estos alimentos en paquetitos que dice exceso de sodio, que eso ya tenemos ahí nuestra alerta, que eso es bueno, ¿no? Lo ves claro. Un producto que tiene exceso de sodio tiene más de 300 miligramos por 100 gramos de producto. O sea que sí, pues es fácil que te pases y generalmente te comes una porción grande de estos productos. Así es que el problema es el ultraprocesado y poco comer en casa, porque obviamente, pues sabes que cuando sales a algún lugar muchas veces o pides que te lleguen estos productos a casa, pues ahí sí cocinan con mucha sal para que sepa más rico. Pausa. Nos dices que algunos ultraprocesados en el anuncio, en el rombo que tienen de exceso de sodio, que es exceso de sal. Exacto. Tienen en una porción, en una, más sal de lo que tienes que comer en un día. Pues sí, tiene 300 miligramos de sodio en 100 gramos de producto, pero generalmente te comes una buena cantidad de ese producto. Sí, claro, mucho más que eso. Es muy fácil que te pases. Tu permiso del día, lo excedes por mucho. Por mucho. Se ha visto que la gente consume estas papitas, estas botanitas, todo lo que dice exceso de sodio, pues es fácil que se pase. Y el promedio en México es de 3,500 miligramos de sodio al día. Así es que bastante más de lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Sí, es muy impactante. Sí, sí, sí. Es muy impactante. No quisiera asustarlos. La verdad es que en lugares como Asia, que comen mucha soya, que la soya tiene mucho sodio, no les pasa nada. De hecho, no aumenta su riesgo de enfermedad cardiovascular porque también consumen los alimentos protectores. Entonces, mi teoría es que nos estamos excediendo, pero estamos dejando de comer los alimentos que nos ayudan, como las frutas, las verduras, el aceite de oliva. Entonces, si tú comieras esos 3,000 miligramos de sodio, que nos estamos pasando un poco, pero tuvieras una dieta mediterránea, una dieta saludable, muy rica en verduras y frutas, también subiría el potasio. El potasio es un nutrimento que cuando está más arriba del sodio te protege. Entonces, esa sería mi recomendación. Evitar los ultraprocesados, todo lo que es enlatado que viene en salmuera, tal vez enjuagarlo, cocinar con menos sal en la casa, no poner el salero en los restaurantes. Eso está muy bien, pero más que la prohibición, yo les diría aumenten el consumo de frutas, especialmente, que son las más ricas en potasio. De papa, una papita al horno tiene muchísimo potasio y es muy rica, el camote también, los frijoles, garbanzos, todo este tipo de alimentos va a aumentar tu potasio, vas a disminuir el consumo de sodio por proporción y eso te va a ayudar al corazón. La importancia, entonces, de comer precisamente variado, ¿no? De todo el plato del buen comer para estar balanceados. Ahora, un punto importante, hablando de la sal, ¿qué sal debemos usar? O sea, fina, de grano, del Himalaya, de la isla de no sé dónde, hay mucha. La verdad es que la que quieran, ahí también hay un mito muy grande de que tiene que ser del Himalaya o la sal de colima. Son sales muy buenas porque son, están más cerca del mar y tienen más minerales. Así es que si tienen una de esas está bien, es un poco más cara, entonces no siento que el costo-beneficio es mucho. Tiene un poquito menos sodio, más minerales, podría ser una buena opción, pero a veces también le quitan el yodo. Entonces, ojo, que aunque sea del Himalaya, la sal que quieras, pero que sea yodada. Eso es muy importante para que cuides tu tiroides y yo les diría que la sal común, la que encuentran en el supermercado, es perfecta y que cocines en casa. Sí, cocinando en casa. Recuerda lo que nos decías, te eres bien importante, me parece, ¿no? No caigas en excesos. De repente te puedes echar un caldo de verduras que sin tantita sal sabe a agua con verdura y tampoco es como que, yo creo que tampoco es el punto, ¿no? Echarle poquita y entonces, como dice Esther, acostumbrarnos a probar primero antes de echarle sal y si se puede, de plano, olvidarnos de ella la mayoría de las veces para que entonces podamos darnos un permisito ahí de vez en cuando. Exacto, que te comas un ultraprocesado al día que tiene exceso de sodio, no pasa nada, pero entonces ya no le eches tanta sal a tu comida el resto del día, que comas una frutita más para que tengas más potasio, que enjuagues la latita, ¿no? La salmuerita que es muy elevada en sodio y la verdad es que con eso no hay más que preocuparse, hacer ejercicio, dormir bien, hidratarse bien, que eso es una parte importante en el sodio. A veces la gente que se sobre hidrata se le baja el sodio en el cuerpo y da una cosa que se llama hiponatremia, que luego platicaremos de eso, pero pues tampoco está bien. Así es que una buena hidratación sin excesos, la sal también con moderación, la sal que tú quieras que esté yodada, eso es muy, muy importante y pues a disfrutar la vida, que también ese era otro tema que quería platicar. El sodio ayuda a que te sepa bien la comida y también se ha asociado la percepción del placer al comer con el bienestar. Así es que la gente que le tiene que quitar la sal a la comida porque tiene presión alta, un adulto mayor que ya le quitan la sal, deja de disfrutar y a veces es cuando empieza a enfermarse. Así es que si la sal tiene una función también en la palatabilidad y tenemos que cocinar rico, ponerle más hierbas y especias para no perder esa parte del sabor. Exactamente. ¿Dónde te encontramos, Esther? Nutrióloga Esther S. Es nutrióloga Esther con THS al final en Instagram, en Facebook para que les pueda contestar todas sus dudas. Gracias como siempre, Esther. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Gracias, igual. Continuamos. Esto es México Vive.